Oiga, ¿querés hacerla? ¿querés armarla? Afuera, ¿querés armarla? No creo, wey Yo no creo que tú quieras armarla conmigo afuera Ojo donde te encuentres afuera, wey Ojo donde te encuentres afuera Mira, ojo donde te encuentres afuera Porque soy una pinche pantera, wey No soy una pantera afuera, wey Si juegues como tú, me los como, wey ¿Te viste? ¿Qué? Me los como, wey Me los trago de un pinche bocado, wey Ojo, wey Ojo, wey Ojo, wey Yo me los trago, wey Es como tú, tú un puto bocado, wey Ojo, wey Ojo, perro Ojo, perro Ojo 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 A mí no me hagas el verdad de esta mañana Que no me hagas el verdad A mí no me hagas el verdad A mí no me hagas de esta manera A mí no me leas